Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. La lectura del Corán y aprender el Corán y enseñar el Corán son grandes acciones, son buenas obras que tienen grandes recompensas en el Islam. Ahora, pues Dios dice en principios del segundo capítulo del Corán, Alif la'amim, este libro del cual no hay duda, es guía, es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Este libro, que es un mensaje de Dios para cada ser humano, o sea, es la guía en esta vida que está llena de varias rutas, de tinieblas, donde no se sabe por dónde ir, qué camino, digamos, elegir, entonces el Corán nos enseña, el Corán nos guía. Por eso, el Islam ha dedicado una serie de recompensas para su lectura, para su aprendizaje, para su enseñanza, también para su memorización, etc. Ya, entonces, de hecho, pues el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios en el Kunel, dice, Los mejores entre ustedes son aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan. Aprenden, luego se lo enseñan a otras personas. Y también dice, hasta el profeta Muhammad dice, para aquellas personas que recién, por ejemplo, no saben el árabe, recién están aprendiendo y están leyendo el Corán con mucha dificultad, dice que hasta la persona que, o sea, que encuentra una dificultad a la hora de leerlo, ya, tiene dos recompensas, tiene dos recompensas, es decir, tiene doble recompensa. No es solo la recompensa por la lectura o por tratar de leer, sino tiene doble recompensa. Ya, y también el Corán, como Dios dice, es cura, como Dios dice en el Corán mismo, es cura, es guía. Ya, es tranquilidad, o sea, calma al lector del Corán, al que recita el Corán, al que toma el Corán como libro, como guía, ya, como normas y como reglas que las respeta y también que las sigue. Entonces, también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios en el Corán, dice que quien lea una letra del Corán, pues recibe una recompensa. Y cada recompensa se multiplica por diez. No digo Alif, Lam, Mim, es una letra, sino Alif, es una letra, Lam, es una letra, y Mim, es una letra. Pedimos a Allah, que nos haga de la gente que lea el Corán día y noche, que lo entienda y que lo ponga en práctica. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.